que sea el punto P 1, 0, menos 3 y la recta R 2X menos Y menos 1 igual a 0 y X más Z igual a 0 y te piden, haya la ecuación del plano que contiene a P y es perpendicular a R plano que contiene a P y es perpendicular a R ¿Se te ocurre algo o no? No El vector director de R Vamos, venga, rapidito Te facilito Esto sería 2 menos 1, 0 ¿La mañana? Este es emocionado Permigueza emocionada Menos Y más K menos 2J Menos 1, menos 2, 1 Y ese es el vector normal Como tiene que ser perpendicular el plano a la recta este es el vector normal del plano Y ya está Uso la fórmula A por X menos X sub 0 más B por Y menos Y sub 0 más C por Z menos Z sub 0 igual a 0 Y ya tengo el vector normal que yo para ahorrarme signos le di la vuelta 1, 2, 1, 2, menos 1 1, 2, menos 1 Y el punto es 1, 0, menos 3 Z más 3 Esto sería X menos 1 más 2Y menos Z menos 3 igual a 0 Y luego me piden calcular las coordenadas del punto simétrico de P respecto a R Este plano lo dejo por aquí Ahora me piden punto simétrico de P respecto a R P' simétrico de P respecto a R a la recta R Vamos a ver yo tengo una recta tengo un punto y quiero calcular el punto simétrico ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya tenemos medio trabajo hecho ¿Tiene el plano? ¿Dónde tiene la recta? G y es perpendicular a R Si yo tengo este plano este punto donde corta el plano a la recta es el punto medio del segmento ¿Sí o no? La recta es perpendicular al plano y el apartado este siempre hay que hacerlo siempre que me piden un punto simétrico con respecto a una recta siempre hay que hacer plano perpendicular a la recta que contiene el punto y ahora hay que hacer punto M que es el punto donde se cortan la recta y el plano ¿Vale? El plano lo dejo aquí y ahora hay una manera chupi guay de calcular puntos de corte de recta y plano una E directamente hacia el sistema de ecuaciones ¿Lo hago? ¿O busco otra manera más chula? Este sistema de ecuaciones con las dos ecuaciones de la recta y la ecuación del plano me va a dar el punto de corte de la recta y el plano ¿Este? Claro y me sale rapidísimo ¿Pero además si tuvieran más ¿Pero hay que hacerlo? Sí, se puede hacer pero hay que hacerlo por crámer o por... No, por crámer o por lo que sea pero hay que hacerlo normalmente te dan una cosa facilita pero ¿Y si no te la dan? Lo voy a hacer y luego voy a mover otra manera X igual a menos Z esto sería menos 2Z menos Y menos 1 igual a 0 y menos Z más 2Y menos Z igual a 4 Y igual a menos 1 y 2Y menos 2Z igual a 4 sumo me queda 3Y igual a 3 así que Y vale 1 si Y vale 1 si Y vale 1 me queda 1 más 2Z igual a menos 2 o sea igual a menos 1 me queda Z igual a menos 1 y X igual a 1 el punto de corte sería 1 1 menos 1 ya sabiendo que este es el punto de corte que es el punto medio del segmento puedo sacar puntos simétricos ¿Cómo? pues recuerda que el punto medio era componente más el que no sabemos que le hemos llamado a X partido 2 componente más el que no sabemos partido 2 componente Z más el que no sabemos partido 2 y eso tiene que ser 1 1 menos 1 y de aquí puedo sacar 1 más X partido 2 igual a 1 queda 1 más X igual a 2 X igual a 1 y partido 2 tiene que ser igual a 1 con lo cual ahí tiene que vale 2 y menos 3 más Z partido 2 tiene que ser menos 1 menos 3 más Z igual a menos 2 Z igual a 1 o sea que el punto simétrico sería 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3